Comienza la partida Le subo el brillo a esto porque no veo nada Preguntan si soy el real Yo solo saludo Ya estoy mamado Dos años y siempre preguntan lo mismo Que Johnson viene a saludarme Pero mi taz no tiene piedad Aparte hay un d-roll Se muere por pendejo y fag Te quiero Johnson Pero estamos en guerra Hanabi pide ayuda Pero o sea Tiene un mosco en contra Y te están soñando hija Que sensible son los maña de ser Mami es que pinche delicada eres cabrón El gucio me campea Y si hay un main gucio en aquí Tápese los ojos Porque esto va a hacer que le sangren Puedo explicarlo Todo mal Todo mal Gucio Recogió las dagas antes de haber tirado el cuchillo Hicimos tortuga por cierto Valentina se muere en vano Invadimos Gucio falla la retri Ulteo Gucio se muere Pobre Gucio bro No imagino lo que le deben estar flameando Ebor se muere El d-roll también por hambriento Llega la comunista No me veo muerto todavía Pero ella misma se enreda Y me salgo vivito a mi línea A limpiar con tranquilidad Pero la Valentina es castrosa Y el chirrete ya salió De nuevo fallan los combos Limpio con ulti para no perder minions A mi pobre Minchitar lo acosan Amigo No seamos así con los pobres Minchitar Miren que ya están casi extintos Me vengaré de todo aquel que acose a Minchitar de ahora en adelante Me escabullo lejos de los Minions para que no me vea Me quedo campeando Dejo apuntando a la primera Porque sé que el desquiciado va por la torre Y así fue Robamos jungla Ayudo en tortuga No las llevamos sin problemas Aquí veo que se va a formar un bololo en top Debería ir con ellos Pero uno Valentina está allá Así que tengo línea para mí solito Unos segundos y llegamos al minuto 5 El escudo de la torre cae en ese tiempo Pucheo con ulti Y le rezo a San Silón para que gane la trampa ahí arriba O al menos no muera Y solo defiendan Así ganamos torre por kill de un Minion Muere Johnson Seca el escudo justo a tiempo Muere el tanque Muere mi jungla Dumbo torre Muere su jungla Rápidamente voy a top para que Mosco no tombe esa torre Porque si no todo mi esfuerzo fue en vano No había nadie Así que gasto ulti en el cangrejo Ahí va el Johnson harcaña En bot se forma otro desmadre Espero el momento Ulteo Se muere el carro Y me jungla por hambriento Voy a defender torre Me fastidia la Valentina Pienso que perderé la torre Pero... Si amigo Minchitar con hambriento El tipo sale metido El esbor seguía con vida Lo atacamos Le aparece el escudo Se fue Señor Que suerte tienen algunos Pero nuevamente tengo línea libre y tumbo torre Que es lo importante Que me encuentro al esbor de nuevo Oh Esto ya es personal amigo Lo ulteo Es inteligente y se mete dentro de la pared para que mi ulti no le de Pero yo gasto el sprint Y con tanta velocidad de movimiento me pongo delante de él Que estoy por matarlo y al suertudo le sale el revivir Por un demonio es lo que faltaba Lo mato de nuevo Tiene escudo de nuevo Me ultea De verdad Matar a esbor es un dolor de cabeza Lo mato Aparece Gusion Lo ulteo Falla todo por tercera vez El Johnson también falla Aunque me da con la llave Me pongo detrás de los minions para que Gusion no me tire la daga Que aparece Tigral Y me llevo a la kill Valentina gastó todos los dash Y tengo ulti Amigo Me salió todo bien Que suertudo soy Intento robar el buffo No me sale Y vean lo que es el Johnson Tigral a un escupitajo de minion Y yo con casi toda la vida Y el overcare Cachete tiró por mi Igual lo troleo Se estrella Y se muere por mecos El D-Rorza con meña solo LOL Me quiero robar su buffo Pero lo veo todo moreteado después de lo que hizo Y se lo dejo Hacemos lore Robo buff Que veo a Valentina afk El D-Ror ambiente me roba la kill Nadie me roba la kill Solo quedó el esbor Más tarde otra tramfight Aparece el mosco Y yo digo What the fuck ¿Había un mosco en esta partida? Yo los buscaré Los voy a encontrar Y los mataré Los matamos a todos de nuevo Y easy peasy Otra run perfectamente ganada Con la loli táctica Saludos para Sebas Promis Big Cator Kevin Alonso Pérez Y Augusto Benideli Y Augusto Benideli Y Augusto Benideli